¡Harry! En las fotografías, Julio Iglesias y Javier Iglesias Santos se parecen como dos gotas de agua. Un parecido casual... En la máquina de la verdad, María Edith Santos, madre del joven Javier Iglesias Santos y demandante de un reconocimiento de paternidad contra el famoso cantante y que actualmente se encuentra en recurso de operación. ¿Es verdaderamente el joven Javier, hijo de Julio Iglesias? Antes de que María Edith se someta al examen del detector de mentiras, conoceremos los testimonios de... Jaime Peña Fiel, popular periodista y amigo íntimo de Julio Iglesias. Jimmy Ray, coreógrafo y director del ballet en que trabajaba María Edith en julio de 1975, época de su supuesta relación con el cantante, por entonces casado con Isabel Preissler. Cole Bueno y Recolón Figueras, personas vinculadas a la sala de fiestas Las Vegas, donde la bailarina y Julio Iglesias coincidieron aquel verano. Vicente Alonso Domenech, detective contratado por María Edith y el abogado de esta señor, Gambaro Rollo. La también abogada Consuelo Abril, especialista en casos de paternidad. Y Rafael Sánchez, marido de María Edith y hasta ahora padre legal del joven Javier. Todos ellos participarán en un acalorado debate salpicado con las declaraciones de Chabela Iglesias y otros testigos e implicados en este apasionante caso. En La Máquina de la Verdad, María Edith Sánchez. ¿Miente usted cuando dice que Julio Iglesias es el padre de su hijo Javier? Una pregunta en boca de todos. Su respuesta os espera en La Máquina de la Verdad. El jueves a las 22 horas en Telecinco. Voces de hoy.